El 24 de noviembre de 2009, John Jones, de 26 años de edad, se encontraba explorando por primera vez dentro de una cueva conocida como Nutipurti. Se encontraba sumamente emocionado por la experiencia que viviría ese día. Por desgracia, Jones quedó atrapado de arriba a abajo cuando se arrastraba a través de uno de los estrechos túneles de la cueva. La estrecha abertura es prácticamente vertical, así que cuando intentaron tirar de él, sus pies chocaron con el techo. Tirar de él, al revés, podría haberle partido las piernas, cuyo shock podría ser fatal, mientras Jones sufría los efectos de estar boca abajo. El grupo de salvamento trabajó 26 horas para liberarlo, pero la forma del hoyo donde Jones estaba atrapado era uno de los mayores obstáculos. En un momento, habían podido liberar a Jones de la grieta, pero poco después cayó a algunos metros en el espacio estrecho cuando falló, una soga que lo sostenía. Varios intentos de rescatarlos fracasaron. Cada vez que tiraban de la cuerda, Jones gritaba de dolor. El cuerpo humano no estaba preparado para estar boca abajo, así que tras 28 horas de esa posición, Jones quedó inconsciente y finalmente murió. Un dato aún más perturbador es que su cuerpo aún continúa en el lugar, ya que se determinó que era demasiado riesgoso extraerlo. Imagina, tu estómago atrapado con paredes a tu alrededor. Cada vez que inhalas, tus costillas tocan el límite del espacio en el que estás encerrado. Solo puede moverte un poco hacia adelante, avanzando hacia la libertad. Oh sí, y no lo olvides, las paredes podrían derrumbarse sobre ti en cualquier momento, matándote al instante. Peor aún, podrías quedar atrapado, atrapado en un espacio pequeño y cerrado e incapaz de moverte mientras mueres lentamente de sed. ¿No suena divertido? La espeleología. Puntualmente, espeleología de cuevas es el deporte de la gente con deseos de morir. Esencialmente, aplastas tu cuerpo a través de pequeñas grietas en las cuevas, que tienen la posibilidad de conducirte a cuevas más grandes. Es una pesadilla claustrofóbica que cobra vida propia. Una pesadilla claustrofóbica. ¿Podrías pensar que es algo seguro? No, en absoluto. El único equipo que tienes es un casco. Y si lo piensas, bueno, con mi buen casco, ¿de qué hay que preocuparse? Me protegerá, si la cueva se desmorona. Entonces, tal vez quieras hacer espeleología. En una habitación acolchada sin ventanas. El incidente de la cueva de Nutiputi logró llegar a los titulares internacionales. Espeleólogo John Jones estaba muy familiarizado con la espeleología. Cuando era niño, realizaba espeleología junto a su padre con 23 años descendiendo a las profundidades de la cueva de Nutiputi en Utah. La cueva había recibido más de 50.000 y a veces 5.000 visitantes al año durante décadas y se suponía que era bastante segura. John entró en la cueva con su hermano Josh y algunos otros amigos sin saber lo que pasaría. En un momento dado pensó que estaba en una parte de la cueva llamada el Bird Canal. Pero en realidad, se había aventurado en secciones inexploradas en la cueva cerca de Etspush. Otra región fue a escalar a través de un pequeño hueco y se encontró seriamente atascado. Aún peor, estaba casi completamente al revés. La cueva Cueva de Masilla de Nuez Nutiputi Cueva No es Masilla Cueva. Es un hidrotermal cueva situada en el oeste de Utah Lago, en el condado de Utah, Estados Unidos. La cueva explorada por primera vez en 1960 por Daly Green es actualmente propiedad de la administración de tierras del Fideicomiso Institucional y Escolar de Utah y es administrada por Utah. Varios intentos de rescate fallaron y John murió de un paro cardíaco después de estar atrapado en la cueva durante más de 27 horas. Los oficiales ni siquiera pudieron recuperar su cuerpo y la cueva de Nutiputi o Nadipati fue sellada para siempre. Han habido otras incontables muertes en cuevas alrededor del mundo. Ahogamiento, hambre, gases tóxicos, de todo. La espeleología nos suena como algo muy atractivo. No veo cómo ser aplastado a través de pequeñas grietas rocosas y sucias vale la oportunidad de morir de una muerte increíblemente horrible. Me lanzaré de un avión. Me sumergiré en las profundidades del océano. En 2006 se hizo un esfuerzo por estudiar y limitar severamente el número de visitantes permitidos dentro de la cueva. Se estimó que la cueva recibía más de 5.000 visitantes por año y muchos visitantes a menudo ingresaban a la cueva a altas horas de la noche y no tomaban las precauciones de seguridad adecuadas. La popularidad de la cueva había provocado un ablanamiento excesivo de la roca dentro de la cueva hasta el punto en que se predijo que ocurriría una muerte en una de las características más prominentes de la cueva, una habitación de 45 grados llamada The Backslide. El 24 de mayo de 2006 se instaló una puerta y la cueva se cerró temporalmente. Al principio de 2009 se estableció una gestión adecuada y desarrolló un proceso de solicitud para garantizar que se cumplieran las precauciones de seguridad. El 18 de mayo de 2009 la cueva fue reabierta al público. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones murió después de estar atrapado en la cueva durante 28 horas. Los rescatistas concluyeron que sería demasiado peligroso intentar recuperar su cuerpo. El terrateniente y familia de Jones llegaron de acuerdo a que la cueva se cerraría permanentemente con el cuerpo sellado en su interior. Y existe una película de ello llamado The Last Descent. Fue lanzada el 16 de septiembre de 2016.